Sabes que yo te quiero De enero a enero, las veinticuatro horas de cada día Para hacerte sincero, yo te diría Que por tanto quererte, estoy que muero Mira que yo no puedo, que esto se pierda Y en caso de perderte, no sé qué haría Para hacerte sincero, yo te diría No sé hacer otra cosa, más que quererte Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Porque te quiero, porque te quiero Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Y hasta los huesos, hasta los huesos Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Amor, no te importes mal, ni te atraveses de eso Porque sabes que te quiero Mira que yo no quiero, que esto se pierda Y en caso de perderte, no sé qué haría Para hacerte sincero, yo te diría Que si hacer otra cosa, más que quererte Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Y hasta los huesos, hasta los huesos Porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti Amor, no te cuantas mal y te aproveches de eso Porque sabes que te quiero